Para mí fue todo un desafío, me convocaron para coordinar el centro cuando, bueno, obviamente se estaba armando todo y supuestamente lo íbamos a activar en dos semanas. Nos dio tiempo para prepararnos, que eso es lo práctico y lo beneficioso en ese sentido. El recurso humano está capacitado y todo el personal que, o sea, lo que estuvimos haciendo en todo este tiempo fue justamente tratar de homogeneizar conceptos. Estamos en la etapa de simulacros ahora, así que todo lo que quede para pulir se está haciendo como para que cuando llegue el primer paciente estemos preparados. Y bueno, el laboratorio está ya acondicionado para recibir a los pacientes que van a concurrir al centro. Se le va a hacer toda la rutina del COVID-19 en el laboratorio y las PCR, eso no. Nosotros sí vamos a tomar muestra en caso de que sea necesario y la que sea también se requiera serán derivadas a los centros competentes. Nunca imaginamos vivir una situación como esta, o sea, una pandemia, pero estamos capacitados para enfrentarla. Entiendo que vamos a poder superar esto y lo importante es que la gente sepa que estamos preparados y, bueno, dispuestos, no solamente yo, sino todo el equipo que va a trabajar en el laboratorio y todo el equipo que está en el centro médico, en el centro de convenciones también. Nosotros venimos trabajando y estuvimos equipando la farmacia con todo lo que es medicamentos y productos médicos para cubrir al tipo de pacientes que se van a asistir en el centro de convenciones. En lo personal, nunca me imaginé estar trabajando en una situación como la del contexto del COVID-19, pero, bueno, es una oportunidad para ganar experiencia en este tipo de situaciones. Hemos trabajado en equipo con la parte de medicina, con enfermería, armando todo el stock. Bueno, y se han considerado distintos parámetros para poder estar tranquilos al día de la fecha y poder asegurar que tenemos lo necesario para asistir a este tipo de pacientes. Cuando ingresa un paciente asintomático, tenemos el sistema de triage, donde la enfermera va a controlar los signos vitales y se va a secuenciar si son leves o moderados y de ahí se traslada una camilla hacia los pabellones donde van a estar internados. Se ha venido capacitando durante meses, sí, en todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal, sí, y todo lo que tiene que ver con Salta Salud. Están capacitados, ha venido gente de otros hospitales a capacitarlos y nosotros también les hemos dado clase, así que están bien capacitados. Es una gran experiencia en la cual nosotros vamos a poder brindar todos los conocimientos que hemos adquirido durante prácticamente cinco meses de capacitación con excelentes profesionales y en todos los niveles tuvimos capacitación con bioquímicos, con infectólogos, con médicos clínicos, médicos terapistas. Yo creo que nadie se imaginó esto, pero nos sentimos muy preparados. Personalmente y muchas de mis compañeras ya trabajamos en hospital infecto contagioso, o sea que nos sentimos muy preparadas y capacitadas y me siento orgullosa, digamos, de poder ser parte de este equipo. Por ahí uno siente más miedo, es por la familia, digamos, nada más, pero personalmente no me siento con miedo. Es lo que yo elegí hacer y es lo que yo desde un principio, desde que empecé a estudiar, sabía lo que me afrontaba, tal vez nos tocaba pasar. Y nosotros desde el mes de abril que estamos trabajando en la capacitación para la situación que tenemos en este momento con COVID y lo que estamos haciendo es la preparación del centro. Estamos a cargo de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, viendo que las cosas funcionen de la mejor manera posible para que en el momento dado que lleguen los pacientes tengamos todo preparado ya para que se sientan cómodos y no tengamos problemas de infraestructura sobre todo. Y el centro ya está equipado totalmente, está totalmente equipado y está todo chequeado para que siga funcionando de buena manera y no tengamos problemas a futuro.